Muy buenas noches, vamos a comenzar el Santo Rosario de hoy, domingo 22 de enero. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza. Ven oh Dios en mi ayuda, apresúrate Señor a socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ofrecer este rosario por el eterno descanso de José Marrero y por toda su familia para que tengan pronta resignación. Voy a dejar un momento de silencio para que cada uno de ustedes pida por sus intenciones. Los misterios que vamos a rezar el día de hoy son los misterios gloriosos. Primer misterio, la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, al eterno descanso y luzca para él a luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Segundo misterio glorioso. La ascensión del Señor a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, ni líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amperanos, Gran Señora, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, empranos, Gran Señora, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Cuarto misterio glorioso. La asunción de Nuestra Señora a los cielos en cuerpo y alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Quinto misterio glorioso. La coronación de Nuestra Señora como Reina de los cielos y tierra. Vamos a ofrecer este misterio por las benditas ánimas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores. Dios te salve, María, llenares de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para él en luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Oh soberano santuario sagrario del Verbo Eterno, vibra, Virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Virgen, el cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma tú que eres tan poderosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios, Padre Virgen purísima antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega, Señora, por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo Virgen purísima en el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega, Señora, por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposo de Dios, Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega, Señora, por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, dulce siempre, Virgen María. Juega por él, Santa Madre de Dios, para que sea digno de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De rodillas. Santa María, ruega por él, Santa Madre de Dios, ruega por él, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por él, Madre de Jesucristo, ruega por él, Madre de la Iglesia, ruega por él, Madre de la Divina Gracia, ruega por él, Madre Purísima, ruega por él, Madre Castísima, ruega por él, Madre Virgen, ruega por él, Madre Sin Mancha, ruega por él, Madre Inmaculada, ruega por él, Madre Amable, ruega por él. por él. Madre admirable, ruega por él. Madre del buen consejo, ruega por él. Madre del creador, ruega por él. Madre del salvador, ruega por él. Virgen prudentísima, ruega por él. Virgen digna de veneración, ruega por él. Virgen digna de alabanza, ruega por él. Virgen poderosa, ruega por él. Virgen clemente, ruega por él. Virgen fiel, ruega por él. Espejo de justicia, ruega por él. Trono de la eterna sabiduría, ruega por él. Causa de nuestra alegría, ruega por él. Paso espiritual de elección, ruega por él. Paso precioso de la gracia, ruega por él. Paso de verdadera devoción, ruega por él. Rosa mística, ruega por él. Torre de David, ruega por él. Torre de marfil, ruega por él. Casa de oro, ruega por él. Arca de la alianza, ruega por él. Puerta del cielo, ruega por él. Estrella de la mañana, ruega por él. Salud de los enfermos, ruega por él. Refugio de los pecadores, ruega por él. Consoladora de los afligidos, ruega por él. Auxilio de los cristianos, ruega por él. Reina de los ángeles, ruega por él. Reina de los patriarcas, ruega por él. Reina de los profetas, ruega por él. Reina de los apóstoles, ruega por él. Reina de los mártires, ruega por él. Reina de los confesores, ruega por él. Reina de las vírgenes, ruega por él. Reina de todos los santos, ruega por él. Reina concebida sin pecado original, ruega por él. Reina llevada al cielo, ruega por él. Reina del Santísimo Rosario, ruega por él. Reina de las familias, ruega por él. Reina de la paz, ruega por él. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónalo, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, óyelo, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de su alma. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos a nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por él, Santa Madre de Dios, para que sea digna alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo Hijo unigénito nos obtuvo la salvación eterna. Por medio de su vida, muerte y resurrección, concédenos a quienes meditamos estos misterios en el rosario de la bienaventurada Virgen María, imitar lo que enseñan y alcanzar lo que prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por las benditas ánimas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio. Por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia Universal. Por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Por estos misterios santos de que el alma recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa al aumento, de exaltación de la Iglesia, del Papa al mejor acierto, de la nación mexicana, la unión y feliz gobierno. Que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus yerros, que ellos y los pecadores tengamos arrepentimiento. Que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio. Goce puerto en la navegante y de salud del enfermo. Que en el purgatorio logren las ánimo refrigerio. Y que este santo ejercicio tenga un aumento tan perfecto en toda la cristiandad. Que alcancemos por su medio el ir a lavar a Dios en tu compañía en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, el que amas está enfermo, ven y cúralo. Gracias, Señor, por los beneficios recibidos y no conocidos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Espíritu Santo, dulce huésped del alma, permanece siempre en mi, y es que yo permanezca en ti. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asisten en mi última agonía. Jesús, José y María, expire en paz con ustedes el alma mía. San José, esposo de María, danos mente limpia, corazón puro y cuerpo casto. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a San José por todos nuestros enfermos. Misericordioso San José, eres la esperanza de los enfermos y todo el poder de Jesús está en tus manos. Entonces, para ti no hay nada imposible. Escucha atentamente a los que te invocan en este día causa del sufrimiento. Te lo suplicamos. Calma los dolores de aquel a quien te recomendamos especialmente. Mencieren a sus enfermitos. Dales la gracia de la sumisión total a la divina voluntad, pero también muéstrales tu bondad, dándoles paciencia y devolviéndoles su salud, junto con la gracia de llevar una vida santa y completamente agradable a Dios. Buen San José, no nos haga rezar en vano. Dígnate con este nuevo favor, aumentar nuestra confianza y nuestro agradecimiento hacia ti y hacia la bondad divina. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen muy buenas noches. Ay, les quería enseñar un rosario que me trajo mi hermana. Fue hace poquito a Guanajuato. Me trajo un rosario. Déjense los muestro. Está muy bonito. Miren la cajita. Tiene aquí a la Virgen de Guadalupe. Fue también este, al centurio de la Virgen de San Juan de los Lagos. De hecho, esta imagen es de ahí. Y San José, este sí, fue de aquí de la parroquia, de aquí en Tijuana. Miren. Miren qué bonito. Creo que no enfoca, ¿verdad? No, no la enfoca. Pero tiene aquí la medalla de San Benito. Miren. Miren. En cada misterio tiene la medalla. No, no lo enfoca. Creo que se mira mejor de aquí atrás. Este brilla en la oscuridad. Miren, aquí tiene la Virgen de Guadalupe. Tengo muchos rosarios. Ahí después les hago un videíto de todos los rosarios que tengo. Si un día podemos hacer en vivos, les muestro todos mis rosarios. Ahora sí, que pues sean muy buenas noches. Dios los bendiga. Gracias.